Tanto, 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 para estar agradecido. Amén. Tenemos tanto para estar agradecido. Señor, muchísimas gracias. Gracias. A la verdad tenemos tanto por lo cual estar agradecido. Gracias por Gladys, gracias por Juan, gracias por este día, gracias por el privilegio de estar juntos como tu familia, tu nombre, para celebrar junto a ellos, gozar con los que se gozan. Señor, bendito. Gracias. Quiero invitarles que se pongan de pie. Y que en esta noche, cuando junto a Juan y Gladys, cada uno de nosotros, vamos a elevar las copas para brindar, porque lo que todos nosotros deseamos para ellos es una gran bendición del Señor, una gran prosperidad, una riqueza en felicidad, felicidad en sus vidas, en su matrimonio, y hoy comienza, pero que va a durar por una eternidad, hasta que la muerte lo separe. Y entonces, que con ese propósito, con ese deseo, y con todo nuestro amor, nuestro afecto, y aprecio y compromiso que tenemos con el Señor y con ellos, queremos hacer este brinde en esta hora. Entonces, levemos nuestra copa y brindemos junto con ellos. Salud. Salud. Bendiciones, bendiciones. Salud, Campari. Sorpresas especiales. Sorpresas especiales.